Si estás con alguien yo ni te miro Tú siempre quieres cuando yo tengo lo mío ¿Será que estás adicto a lo prohibido? Me acabo de dejar y estoy puesto pa' el lío Aprovecha que estoy tipo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejen visto Tú estás sola, yo estoy solo Al fin se notió Aprovecha que estoy tipo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejen visto Tú estás sola, yo estoy solo Al fin se notió Me sigue Se notió Como un lighter, se prendió A dos manos ella le dio El del mando yo le vendió Tenía un nudo y pa'l carajo lo mandó Dice que no cree en nadie, eso vendió La botella ya se bebió Un chato, chato y repitió Eso te vi como el dipe Si estás tipo, ni ve Dame like pa' que yo te comente Eso te vi como el dipe Si estás tipo, ni ve Dame like pa' que yo te comente Aprovecha que estoy tipo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejen visto Tú estás sola, yo estoy solo Al fin se notió Aprovecha que estoy tipo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejen visto Tú estás sola, yo estoy solo Al fin se notió Hoy en Dura y el Pichel Adiós Adiós Gracias por ver el video.